Don Remillo, ¿tene un solo a mi indubeca? ¿Cómo no, Doña Marola? Aquí está el de la mallita. Muy bien, este sí es indubeca. Pero si todo es lo mismo. No, señor. La semana pasada usted me vendió uno de mallita que no era indubeca y tuve que botarlo. Usted debería saber, Don Remillo, que el sello de calidad establece la diferencia y al cliente... Gracias por ver el video.